¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva, viva Preparando mi movida, voy Me monte en el auto Tengo la luz y el radio bien alto Preparando mi movida, voy Me monte en el auto Tengo la luz y arranco No, 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 no... Es mi dedicación razón al que la atención Desde la noche decide enfoque en las tar puedes Buscando la solución Causando revolución, trayendo la medicina a los que están en la sección Es mi dedicación, causar motivación, predeterminando que en tu vida haya renovación Tomando la decisión, llegase a la conclusión, si es mi plana es un proceso de dar a liberación Yo siempre tiene el control, va a comenzar la acción Dale rápido, lento, pero gózalo en el momento Siempre tiene el control, va a comenzar la acción Dale rápido, lento, pero gózalo en el momento Preparando mi movida voy En el auto, tengo la luz y el radio bien alto Preparando mi movida voy En el auto, tengo la luz y arranco Y esto es directamente para Funky Town Music El rey de reyes y señor de señores es quien lo más quiere Hoy te va a fijar el rey Oye, no tengas miedo papi Si el señor tiene todo under Altyazor